Fijaos lo que tengo en la mano equipo, la pala de Seba Nerone. Físicamente es la tuya, te la has robado. Físicamente es la tuya, es la mía y estoy muy contento. Adipower Legend. Vaya fotos que tienes, qué facha. Todavía me pongo un poco colorado, pero quedó bien la campaña. Qué gratias al final, vamos a hacer el unboxing, la vamos a probar con el propio Seba como corresponde y os voy a dar mi feedback para todos aquellos que estáis buscando palón. Vamos a ver qué tal funciona este bicho. Bueno, primera parte. Aprender a abriglas, Seba. Es una vueltita. El color doradito. Dorado bronce también, algunos dicen. Muy chula. Fijaos la pinta que tiene, espectacular, muy premium. Además, que es una de las cosas que me gusta, que viene con el protector. Ya sé que no es tu parte, que tu parte es golpear a la pelota, pero cuéntanos cuatro cosas antes de meternos en pista con ella. Sobre qué está construida, cuáles son los materiales. Cuatro cosas. La primera voy a sacar la mía de acá atrás porque ya me están doliendo de los hombros. Pero las cuatro cosas más importantes. Tiene el Spinblade, que es la rugosidad de la misma línea de las Adipower de este año, sobre todo de la Adipower Multiweight. Después, a mí una de las cosas que más me gusta es este canal rígido, este Power Embosser Rich, que hace, te cuida mucho la pala. Porque te da rigidez al marco y ante ese golpe que le das en el suelo, en el costado y todo, la pala resiste, es muy buena. Y después tiene una mezcla. Tiene una goma de densidad un poco más blanda de lo que son las Adipower normales. Pero la fibra de carbono que trae es la más rígida. Entonces, la combinación... ¿Como la Metal Bomb? ¿Puede ser del estilo...? Ahí me pillaste, pero creo que la fibra de carbono es la más rígida de todos. Acordate de Piñón Fijo. Es la fibra de carbono 2-2-1. Me va a saltar el copyright. Bueno, pero lo mencioné. Si estás por ahí, la fibra de carbono me recuerda a vos. Entonces, eso hace que la combinación de la goma un poquito más blanda y la rigidez de la fibra de carbono sea la perfecta para la pala. ¿La puedo desprecintar ya? Sí. Ahí, ahí. ¿De arriba? Sí, dale, tira fuera. Tira, tira, tira. Bueno, ya sabéis, siempre os lo digo, pruebo las palas sin grip. Todas las palas las pruebo sin over grip, ¿vale? Para tener un baremo que sea homogéneo. ¿La probamos un poquito? ¿Jugamos con ella? Toda tuya. Vamos allá. Primera sensación de este equipo. La pala cabecea ligeramente, o sea, tiene peso en la cabeza. Es una pala, claramente, donde mejor os vais a encontrar es en la red. Genera mucha potencia, ¿eh? Mucha potencia. Y sí que se nota, como decía Seba, que la goma por dentro es una goma que es más blandita. Pero la carcasa, efectivamente, tiene bastante consistencia a la hora de encontrarle el punto dulce. Para jugar lentito, ¿va bien? Sobre todo yo creo que, por dejaros claras las sensaciones, es una pala para aquellos que buscáis acelerar en los tiros, sobre todo en la red, ¿eh? Yo creo que es el turning. Vamos con las sensaciones en la red. Y la verdad que es un cañón esto, ¿eh? O sea, te lo prometo que no lo estoy tocando. Y la pelota va muy rápida. Perdón, Seba. ¡Va, va! ¡Va! 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 De nuevo, mucha potencia, tienes que corregir un poco. ¿Por qué me has dado la que falla? ¿Te has quedado la buena? Esta no falla, viste. Se ha quedado la pala que no falla. Tienes que corregir un poquito. Porque ese cabeceo hace que la pala llegue, o sea, perdón, que la pelota, el tiro te llegue más profundo. Lo fijas ahí ya para el efecto. Va bien, la verdad. ¡Uff! La potencia genera esto, Dios mío. ¡Sorry, Seba! Debe ser... ¡Sorry por qué! He probado últimamente que más potencia generan, eh. Se ha notado. Me ha pasado como con Sancho, hay que hacerle fallar a este tío. Bueno, te cuento mis sensaciones y tú me dices, eh. Tiene cierto peso en la punta de la cabeza. Se nota que cabecea. Sí. Que claro, para los golpes de fondo te tienes que acostumbrar un poquito porque te hace cerrar algo más la mano para que el tiro no se te levante. Claro. Pero tiene una potencia increíble, la verdad. En el momento que la tocas la pelota sale muy fuerte. Sonido muy bueno, así como bazooka. Sólida. Sí, es bazooka. Yo, si la tuviera que nombrar, diría una pala sólida. Sólida. A mí me gusta porque es esa... Pero, a ver, pero no rígida que decís, no, no, no se puede ni manejar. No, no, no. Al contrario, estás adelante y la tocas... Pero mucha potencia. Te ayuda mucho, claro. Te ayuda mucho. Te ayuda mucho y de fondo es una cuestión de trabajarla un poquito y también te ayuda porque en el momento que tocas la pelota adelante, para mí, la tocas adelante y la pelota sale muy fuerte. ¿Te puedo pedir que me desciendas en cruzado y me levantas los globos? Si puedo, sí. Sí, obvio, obvio. Claro que puedes. Ahí va. A ver, pero está bien. Pero mira cómo tira la chiquita. Por la puerta te la tira la chiquita. Acá. Esta es una pala que, no sé si te habrás dado cuenta, no falla. No falla una. Es una que le pegues al costado. En los tiros por encima de la cabeza, equipo, te tengo que decir que genera muchísima muchísima, muchísima potencia. Ahí en los botes. Pronto sé es donde tengo que trabajar un poquito. Mira cómo tira los globos. Sí, sí. La que me ha dejado no tira los globos igual. Creo que de las palas que más potencia genera, ya me pasó con la 3.1 en su día, y genera mucha potencia. Bueno, al fin y al cabo no deja de ser una D-Power, tiene diferencias en cuanto a color y en cuanto a eso que te dije de la composición de la goma y de la fibra de carbono, pero no deja de ser una D-Power. Me gusta mucho. Un par de pelotas más. Tira fuerte, te la dejo para que tire fuerte en serio, de víbora, de lo que quieras. Y sale, sí. Exceso de velocidad. Ya, suficiente, suficiente. Muy bien. En resumen, Seba, para mí, después de probarla. Todo tu uso. Ahora te quiero escuchar a vos. Para mí es una pala. O sea, lo más importante, la pala me encanta. Pero en mi opinión, y ya al nivel al que estamos, no creo que Adidas fabrique... O sea, estoy convencido que Adidas no fabrique una pala mala. Lo que hay que entender es para qué jugador está diseñado este producto, ¿vale? Entonces, es una pala para mí, para un jugador de nivel medio en adelante. Y si es nivel alto, mejor. ¿Por qué? Porque si bien te ayuda mucho en la potencia, tiene ese cabeceo hacia la punta. Entonces, si tú te anticipas y aprovechas bien las inercias, sacas una potencia increíble. Es una pala para mí, para el pádel que se juega hoy. Ese pádel que te ayuda mucho a bloquear la pelota en la red, y cuando tienes que generar potencia, la pala te ayuda mucho. Totalmente de acuerdo. Pros, potencia, juego aéreo formidable, la bola va profunda, sonido espectacular, va a dar una sensación buenísima. Contras, en la defensa, necesitas un tiempo de adaptación, y además necesitas una técnica, porque cuando tiras de la pala hacia adelante, notas que luego la pala, hay que frenarla. Sí, claro. Hay que frenar la inercia, entonces sale acelerando y hay que frenarla después. Por eso digo que es para un nivel en adelante, nivel medio en adelante, la vais a disfrutar, da igual que seas de revés o de derecha, buscas acelerar por arriba, pegarle la pelota, brutal, y ya en la cosmética, ahí, ya no me meto, porque a mí me gusta mucho, pero puede haber a quien no le guste. Por supuesto, es un tema de gustos. Así que, no sé si quieres añadir algo más. No, 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 quería saber tus sensaciones, a mí la pala me encanta, y aparte como es una pala especial, me gusta mucho más. La pala de Sebastián Nerone, la quiero. Deciros también, viene con protector, que no es ninguna tontería, Seba ha utilizado el protector, que lo usa para sacarla por la puerta, lo sé, lo sé. Viene cuerda, es la cuerda, es una cuerda tradicional, ¿vale? Y el grip, que también me lo soléis preguntar, pues la verdad que de un tamaño y de una longitud, como viene usándose siempre en la familia de Power, en eso no ha cambiado. Tamaño y longitud estándar. Estándar. No sé, dejadme aquí debajo preguntitas. Seba, millones de gracias por venir a probar la pala, dejadlo aquí. Seba suele estar muy atento también a los comentarios, cualquier pregunta le decís a él, que de alguna manera es artífice de este bicho. Y muy recomendable, al menos probarla, chicos, me ha llamado mucho la atención. O sea, qué potencia. Creo que el titular va a ser, ¿cómo habías dicho tú? ¿Solidez? Eh, sí, Solidez. Yo no sé si Solidez o vaya bazooka voy a poner. Suscribiros al canal, darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos, y sobre todo con ese que quieres que te regale esta pala, ¿vale? Nos vemos. ¡Gracias!